Anoche La noche nos envolvía entre la sabana blanca y tú no estabas, y tú no estabas. Los dos el amor vivimos hasta llegar la mañana y tú no estabas, y tú no estabas. Y cuando me desperté con las luces del alba, a mi lado te busqué por ver si te encontraba, y tú no estabas, y tú no estabas. Anoche Subí contigo Al cielo por mi ventana, y tú no estabas, y tú no estabas. Tu cuerpo era una paloma, que sobre mí se posaba, y tú no estabas, y tú no estabas. Anoche yo te hice mía, porque te necesitaba, y tú no estabas, y tú no estabas. A mi lado te sentía, dichosa y enamorada, y tú no estabas, y tú no estabas. Y cuando me desperté con las luces del alba, a mi lado te busqué por ver si te encontraba, y tú no estabas, y tú no estabas. A mi lado te busqué por ver si te encontraba, que sobre mí se conectaba, y tú no estabas, y tú no estabas. A mi lado te busqué por ver si te encontraba, que sobre mí se tocara, y tú no estabas. A mi lado te busqué por ver si te encontraba,